Y estas mañanitas tienen dedicatoria muy especial para ti, Bernardo. ¡Felicidades! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Y despierta, Bernardo, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día los dio. ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Muchas felicidades Bernardo!